Hola nuevamente aquí en este espacio de Una Cerveza con Luis, trayéndoles el reporte de lo que significó el movimiento de los mercados el día de hoy, noviembre 10 del 2021. Y por supuesto, daré mi perspectiva para los próximos días. Y como lo había anunciado en días pasados en este mismo espacio, el mercado finalmente está buscando un respiro, una corrección que hoy se mostró de manera bastante fuerte. Las acciones retrocedieron este miércoles después de que se diera la lectura de los precios del índice al consumidor de octubre, mostrando el mayor salto anual en más de 30 años. Esto desencadenó un aumento en los rendimientos de los bonos, que tuvo un impacto especialmente en el sector tecnológico, que ya les mostraré en un momento. El Dow Jones, el promedio industrial, perdió alrededor del 0.7% y el S&P 500 que vemos en esta gráfica, perdió un 0.8%, en donde vemos que cayó a los 4.646 puntos, o si es visto desde el SPY a los 464 dólares. Como veníamos anunciando en días pasados en este mismo espacio, el S&P 500 puede venir a buscar la zona de los 4.580 puntos, o visto desde el SPY en los 458 dólares, que es esta línea que se traza acá y que les muestro aquí con esta flechita. Así que mi pronóstico es de lluvia para los siguientes días, lluvia roja que va a estar enmarcada por también el vencimiento de los contratos de opciones para el 19 de noviembre. El más afectado fue el índice de tecnología, que cayó el 1.64%. Aquí les voy a mostrar la gráfica del QQQ, que es la representación, el ETF que representa el movimiento del Nasdaq 100. El QQQ viene buscando los 389 dólares, pero es bastante probable que llegue a esta zona de descanso cercana a los 382 dólares en los días siguientes. La razón que aducen los llamados expertos es que el rendimiento de las tasas de referencia de los bonos a 10 años ha tenido una tendencia a la baja en las últimas semanas, pero que aumentó 11 puntos básicos en este día, en esta sesión del día miércoles, después de la lectura de los índices de precios al consumidor. Recuérdese que un punto básico es 0.01 puntos porcentuales. Vemos cómo la tasa de interés de los bonos a 10 años aumentó al 1.57%. Esta tasa de referencia es muy importante porque allí es de donde se calcula en el valor de los préstamos las tasas de interés de los préstamos hipotecarios y los préstamos de vehículo, por ejemplo. También hubo una mala subasta de los bonos a 30 años esta tarde que agregó vapor ya al problema que se estaba presentando. Y a medida que aumentaban los rendimientos de los bonos del Tesoro, los inversionistas lo que hacían era arrojar sus acciones de tecnología de alto vuelo y subastaron acciones bancarias, que también buscaron otros refugios como en el oro y el bitcoin. Ya habíamos visto cómo los índices estaban en la parte alta del canal y era natural que vinieran a buscar un descanso. Si bien el informe de los índices de precios al consumidor contribuyeron a una mayor debilidad en la caída de las acciones, pues realmente yo encuentro la explicación más en el punto de vista técnico que sencillamente el mercado se encuentra en sobrecompra y tiene que venir a buscar nuevos aires, venir a buscar nueva liquidez para encontrar nuevos altos nuevamente. Hasta aquí una cerveza con Luis, nos vemos en la próxima, no se emborrachen, hasta pronto, chao, chao.